muy buenas bienvenidos a una nueva sección de desirrepara va de cocktails y hoy vamos a empezar con un cóctel sin alcohol un cóctel que ahora puede tomar tanto pequeños como grandes vale venga a venir que os enseño los ingredientes y vamos a preparar nuestro cóctel el cóctel de hoy se llama venus porque por el tono del color verde y rojo que va a tener el verde del kiwi que le vamos a poner y el rojo propio del cóctel adelante venir que empezamos con los cócteles muy bien para el cóctel que vamos a hacer hoy lo voy a hacer para dos personas vamos a necesitar unos 20 mililitros de granadina vamos a necesitar unos 10 mililitros de zumo de fruta de la pasión aquí tengo uno que lleva en mezclas pero con fruta de la pasión sola ya nos va bien sino pues algo así similar a este vamos a necesitar también un poquito de falta de limón bueno falta refresco de limón vale esto es frizz gas cero azúcar de mercadona unos 50 mililitros de acuerdo y para final como toque final le vamos a poner un pedacito de kiwi decorando pues vamos a empezar mezclando aquí en nuestra coctelera los 30 mililitros de granadina con los 10 de sumo de maracuña cogemos por aquí la granadina y las cocteleras en esta al menos sí que te va marcando los centilitros mililitros para que se ve de diferentes posiciones unos 30 centilitros unos 3 centilitros que diga unos 3 centilitros que vuelven a ser como 30 mililitros vamos con los 10 mililitros de zumo esto es un poquitín de nada vamos a mezclar y para ello lo primero es tapar la corte de la para no ligarla la vamos a tapar la vamos a cerrar bien cerradita bien cerrada la tapa puesta, muy importante y aquí juego de muñeca, hacia un lado y hacia el lado perfecto, cuando solo un poquito de espumita ya lo tenemos vamos a servir las copas y para terminar vamos a añadir el zumo, bueno el refresco de limón ¿por qué no hemos puesto el refresco de limón en la coctelera? preguntaréis bueno, si pusiéramos el refresco de limón en la coctelera al agitarlo esto pues se llenaría de espuma y al abrir la tapa saldría todo toda la espuma disparada desde arriba, todo pringoso así que ahora lo abrimos y vamos a añadir vamos a dejar una parte sin llenar tiene que haber una parte proporcional vamos a esperar a que baje la espuma porque hasta que no baje la espuma no sé cuántos tiene refresco sin alcohol, recordamos vamos a terminar de servir porque haya bajado la espuma y otro poquito por aquí vale, queda así un poquito sin rellenar porque ahora le vamos a añadir el toque final que es nuestro trocito pequeño pues ahora sí que ya está, ya tenemos por aquí nuestro coctel Venus preparado lo dicho, coctel sin alcohol para todos, para pequeños y grandes granadina, zumo de maracuyá de fruta de la pasión un poquito de refresco de limón y un toque de kiwi lo vamos a dejar en la nevera para que se enfríe en el caso de haber utilizado los ingredientes calientes y si lo tenemos fresquito lo tenemos listo para servir y disfrutar un brindis nos vemos aquí en el próximo programa de va de cocteles aquí por aquí tengo el libro que me regalaron me regaló una amiga en un cumpleaños hace bastantes años ya por lo menos hará como 6 años que me lo regalaron cocteles sin alcohol de aquí ha salido el coctel, la receta que he hecho yo hoy y más cocteles que os voy a ir haciendo vale super completito este libro de cocteles bueno, si os ha gustado el vídeo de hoy si os ha gustado esta nueva sección solo os pido un like que os dejéis un like por aquí que os suscribáis a mi canal ahí dándole ahí ahí donde pone de sí y por último no os olvidéis de activar la campanita activando la campanita os llegarán las notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo así que no os olvidéis nos vemos pronto en el próximo vídeo chicos y chicas aquí en mi canal de decir repará no lo olvides y no lo olvides no le dices